Música Hace unos años nos propusimos acercar a la gente el fútbol regional. Fotógrafos, cámaras, periodistas, gente anónima comprometida con ensalzar los valores y la dedicación de tantos miles de futbolistas, entrenadores, clubes y aficionados. Comprometidos con todas esas personas y equipos humildes que representan la grandeza del fútbol regional. El fútbol regional es sentimiento, porque no hay mayor orgullo que jugar en el equipo de tu tierra. Ni mayor satisfacción que celebrar un gol con tus vecinos. Música El fútbol regional es unión, porque hay vestuarios que son una familia y compañeros de equipo que ya son amigos para toda la vida. Música El fútbol regional es afición, porque sientes los colores de tu equipo. Y porque un domingo sin fútbol no es un domingo cualquiera. Música El fútbol regional es cantera, porque su sonrisa y su ilusión hacen que valga la pena. Y porque gracias a ellos, el futuro está asegurado. Música El fútbol regional es GOLSMEDIA, porque disfrutamos con vuestros goles y vuestras paradas. Y porque valoramos vuestro talento y sacrificio. Seguiremos compartiendo con vosotros la grandeza del fútbol regional. Música Música